Hoy ya haré Hoy ya haré Tu regresarás Hoy ya haré Hoy ya haré Tu regresarás Se me fue y haré Se marchó y haré La mujer que yo tenía Se fue y me abandonó Me dijo que ella quería Alguien mejor que yo Como yo sufrí Como yo lloré Cuando la vi Que se marchó Pero antes recé Y le dije Tú a mí Vas a volver Sin charreír Sin compasión Y tal como se lo dije Así mismito pasó Y tal como se lo dije Así mismito pasó Ayer me llamó Que todo le salió mal Que la perdonara Que para ella Como yo no hay otro igual Y yo le contesté Y yo le contesté Y yo le contesté Y yo le contesté Y con mucho caché Y yo le contesté 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 No volveré Así que iré a verte y haré Sufriendo y buscándote Y como yo te lo acuerdí Así pisito te fue Así que iré a verte y haré Sufriendo y buscándote Mirala veré, pero mirala veré Pero mirala veré Oye, buscándote Así que iré a verte y haré Sufriendo y buscándote Y si decides buscarme Tú no podrás encontrarme Oye, negra Se te fue la guagua ¡Gracias! 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 Te arregles, oye, buscándome, llorándome, pero tu truco falló, yo te perdonaré. Te arregles, oye, buscándome, llorándome, quisiera cambiarte el nombre, pero te llamo, te arregles, oye, buscándome, llorándome, pero que mira, no vengas, porque yo te botaré. Te arregles, oye, buscándome, llorándome, contigo, contigo, negra, oye, que mira, no, 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 no volveré. Te arregles, oye, buscándome, llorándome, olvídame. Muchas gracias por esos aplausos, una huya, pueblo nuevo.